¡Ediwau! ¡Ediwau! ¡Nagre-record! ¡Ediwau! Alright, punta tayo mari-lucky ngayon. Pero sa ngayon, ipadiesel mo natayo. Ha? Diesel, gasolina pala. Gasolina pala ito. Babo, ang puta. Sama meron. Sa pala. Mapagkasolina mo natayo. Sato, refuelo Brad, ¿no? Puno Full tank Yung 95 Meron akong libre gas Kira na, sobra na Ok na yan, ewan ko sa'yo O sige Ito Pipirma Diba, libre 923 Hindi ko alam, anong oras tayo makakarating Meron tayong, ano, e, ang backride Tumatapang na yung init, ha Paano masabi? Ilan ba? Tingnan mo nga 30 Naglagay na? Ha? Tumutunog na pala, kala ko feedback One hour One hour You know What nakabukas box niya? Alam niya, nakapatong sa likod niya, e y'allocen, es muy difícil y'allocen 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 pero hay un pantalones hay un pantalones y'allocen es el primer lugar es el primer lugar no hay ningún lugar pero hoy hoy es una vez en el lugar del lugar del lugar en el lugar del lugar del lugar del lugar Pero hasta ahora, vamos a parar de la calle. Voy a ir a la izquierda. Puedo ir a la derecha. Ope, debemos ir a la izquierda. ¡Uy! ¡Gago! ¡Biso! 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 Pero, puro tindahan na ng mga motor. Yes, ha. ¡Tragizca! Wala pa sa malilaki eh. Banking-banking lakay. ¡Uy! ¡Gago pa! ¡Bobo ang puta! Dito pala guhit. O, taragiz. Póng! Padilla tu mie gorro, tú gidens! Puppy, pup! Pimbe, pies Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mga bata ko yan. Mga bata. 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 Gracias por ver el video.